Perdóname, no sé qué hacer Sin tus besos, mi amor Mi corazón te lastimó Y eso yo lo entiendo Sé que estás mal Y estoy igual ¿Para qué estar así? Sabes que eres la única Que yo quiero para mí Sé que fallé Pero aquí quien ya no la ha hecho Entiéndeme No puedo estar sin ti un momento Ya levanté el ser Esas canciones de despecho Nada que ver con lo nuestro Tú eres para mí Tu carita Está bien perfecta Lo confieso Y esa boca Me la quiero comer a besos Y esa es la verdad Nada de lo que están diciendo Si jamás se olvida Eso tú eres para mí Drogado voy No sé quién soy Pues me haces falta tú Me equivoqué Me equivoqué Yo solo sé Tú eres mi única luz Sé que estás mal Yo estoy igual ¿Para qué estar así? Sabes que eres la única Que yo quiero para mí Sé que fallé Pero aquí quien ya no la ha hecho Entiéndeme Si no estás prefiero estar muerto Ya no sé qué hacer No digas que estar sin ti un momento No digas que estar sin ti es mejor Sabes que eso es puro cuento Tú eres para mí Tu carita Está bien perfecta Lo confieso Y esa boca Me la quiero comer a besos Y esa es la verdad Nada de lo que están diciendo Si jamás se olvida Eso tú eres para mí Solo para mí Solo para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!